Bueno Claudia, me pica la lengua por preguntarle ¿Por qué es posible sobrevivir al abuso sexual? Porque no somos el abuso, porque nuestra esencia es ser felices, es ser prósperos, es ser sanos. Como psicóloga, ¿usted trata de comprender hoy la conducta de su padre? Como consejera que soy hoy, hoy trato de cada día perdonar ese ser para yo ser más libre. ¿Por qué hablar es un paso a la libertad? Porque es el primer paso a liberarnos de ese flagelo, si nos quedamos callados morimos, si hablamos vivimos. ¿Es necesario confrontar al victimario? No es necesario, pero si se desea hacer, se debe hacer de una manera sana y segura. ¿A cuántas personas has sanado Claudia? Ay, yo ninguna, Dios todas, he visto más de mil personas en mi vida de profesional. ¿Es el momento del silencio que la gente necesita? Es el momento del silencio, sí, para encontrarse a sí mismos. ¿Cómo llama su taller? Mi pequeño espacio se llama Coal Azul, mi taller se llama Coal Azul. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Sensibilizar, concientizar, sanar y entrenar a otros para que sanen a otros. ¿Cuál es la mejor venganza cuando uno ha sido abusado? Ser feliz, inmensamente, inmensamente feliz. Creer en uno mismo, amarse a uno mismo. ¿Por qué una víctima del abuso sexual se puede sentir culpable? Por la ignorancia, por el flagelo, por la estigmatización que tiene este flagelo en nuestra sociedad. En este momento una persona la están violando. Así. Acude donde usted. Ajá. ¿Qué le dice? Que sea valiente, que entienda que no es su culpa y que hay muchas maneras de que vamos juntas a poder salir adelante. Y que si ella quiere, yo cojo de su mano. ¿Sigue hablando a sus hijas de abuso sexual? Sigo hablando. Mis hijas ya trabajan conmigo en lo que yo hago con mis pacientes y en mis talleres. Claudia, ¿qué rencor para usted? Es una pérdida de tiempo. Una pérdida de bendiciones. ¿Qué es el perdón? Es mi comunicación directa con Dios. ¿Por qué se siente usted hoy por hoy en capacidad de ayudar a otras personas que en este momento están violadas? Porque honestamente y de corazón he sanado. Y porque he sanado siento que todos podemos y es una obligación que hago con amor hoy en día. ¿Usted pierde un hijo? Sí. ¿A los 11 años? Sí. ¿Qué valor tiene? ¿Qué le dijo Sebastián cuando muere? Los últimos momentos antes de su muerte, él me dice, mujer, acércate, no llores más. Es mi enfermedad más, no la tuya y es la decisión mía y la de Dios, no la tuya, de quedar a oírme. Y me dijo, acércate, sube su manito y me dice, te bendigo, mujer, para que seas mi sol en la tierra, como yo seré tu sol en el universo y no sueltes tu causa, que yo siempre estaré contigo. Sigue sanando, mamá. A pesar de todo, la vida es maravillosa. A pesar de todo, la vida es un milagro y es maravillosa. Muchas gracias, Claudia, por ese testimonio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Qué valor? ¿Qué valor tiene, ha tenido esta mujer? A todas, a todos. El amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes. Con amor todo tiene sentido. Gracias. 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 Gracias.